Con sentimiento, proyección Casas Te amo mi vida, te amo Como nadie en el mundo Te tengo presente en mi mente Vives dentro de mi alma Tú eres el amor de mi vida El amor que siempre busqué Estoy feliz porque te encontré Nunca jamás lo imaginé Tú eres el amor de mi vida El amor que siempre busqué Estoy feliz porque te encontré Nunca jamás lo imaginé Nunca jamás lo imaginé Nunca jamás lo imaginé Quiero confesar que te amo Y que sin ti no sé vivir Tus ojos, tu linda sonrisa Conquistaron mi corazón No quisiera nunca perderte Siempre llevarte en mi mente Eres el amor que yo soñé Pues lo busqué y lo encontré No quisiera nunca perderte Siempre llevarte en mi mente Eres el amor que yo soñé Pues lo busqué y lo encontré Tanto que te quiero Tanto que me amas amor de mi vida La gente envidiosa Tanto nos critica por nuestro cariño Tanto que te quiero Tanto que me amas amor de mi vida La gente envidiosa Tanto nos critica por nuestro cariño Tanto que me quieres Tanto que te amo amor de mi vida La gente envidiosa Tanto nos critica por nuestro cariño Tanto que te quiero Tanto que me amas amor de mi vida La gente envidiosa Tanto nos critica por nuestro cariño Tanto que me amas amor de mi vida Tanto que me amas amor de mi vida ¡Gracias!